Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Soy Iris Gutiérrez, muchas gracias por ver mi video, espero que lo disfruten. Ya tengo preparados los tips, los tengo pegados sobre la uña natural. Voy a trabajar con acrílico Blanc, con acrílico Vanag de colección Freyche, con Berín de colección Gem Dux, Alegrí de colección Inspire y Cristal. Voy a humedecer de nuevo la base, ya le coloqué una ligerita capa de acrílico Cristal para no pigmentar mi uña natural con los colores que voy a trabajar. Voy a colocar una perlita de Blanc. Le voy a dar una forma de triángulo. Voy a realizar figuras con el acrílico, que después voy a delimitar las secciones con esmalte. Aunque es importante hacerlo lo más derechito posible, si no lo logramos, Nuestro segundo recurso va a ser precisamente la lapicera de esmalte. Ahora voy a colocar Vanag. Voy a continuar con la forma del triángulo. Solo recuerda que es muy importante no tocar la piel y trabajes con poca cantidad y puedes acomodarlo y manipularlo mientras esté fresco. Ahora voy a colocar Berín. Este si contiene artículos de decoración, entonces hay que empujar el acrílico, aplanarlo y delimitarlo. Continúo con la línea en forma de triángulo. Y este efecto de traslucidez queda muy padre y por supuesto que lo podemos realizar con diferentes colores. Ahora voy a colocar cristal, marcando otra área de mi superficie. Aquí estoy tratando de darle el grosor necesario, pero si no lo consigues no te preocupes, puedes dárselo con acrílico cristal, el peralte que requiere. Ahora vuelvo a colocar Blanc. Dos medios triángulos por cada lado. Por último, ahora voy a colocar. Alegrí, que es un acrílico traslúcido. Y como quiero que quede muy muy traslúcido, voy a colocar muy poquita cantidad. Ya que realicé mi base, voy a encapsular con acrílico cristal. Esta primera perla que coloqué de cristal la coloqué muy húmeda para que entre bien en hendiduras que pudieran llegar a quedar entre acrílico y acrílico. Las invito a suscribirse al canal y a probar mi línea de acrílicos. Agradezco sus likes y manden sus fotos y comentarios a Facebook o Twitter. Una vez que secó, voy a limar y a pulir y a limpiar con Rinsash. Y ahora voy a marcar mi separación de acrílico con una pluma de esmalte. Recuerda que para que las líneas te salgan lo más derecha posible necesitas tener un punto de apoyo. En este caso yo me apoyo sobre mi dedo meñique para tener mejor control y precisión al dibujar. Gracias por ver el video. En caso de haber la necesidad de corregir algún trazo, te recomiendo que lo hagas con el pincel limpio y monómero limpio también. El pincel para acrílico te sirve perfectamente para realizar modificaciones. Una vez que secó mi esmalte voy a colocar una capita de activo en la zona de cutícula. Y para darle un terminado brilloso voy a colocar Zephini que es mi gel de terminado. Lo voy a meter a curar la lámpara. Y esperar a que seque. Espero que les haya gustado y lo lleven a la práctica. Nos vemos para la próxima. Chao.